bueno banda pues ya llegó esa época del año en la que nos preparamos para una nueva expansión para the elder scrolls online un título que ya se aproxima a su décimo aniversario y que tendrá una celebración bastante larga pues su lanzamiento fue escalonado entre abril del 2014 y junio del 2015 por lo que durante los próximos 15 meses habrá eventos para celebrar este importante hito más allá de las celebraciones también continuaremos la historia de el vergas quien en esta ocasión se dirige al west wild conocido también como el bosque del oeste una región de cyrodil pues ha habido avistamientos de que un nuevo príncipe de hidra está merodeando por ahí y celia para quienes jugaron necrom ya más o menos sabrán qué onda con esto porque la expansión anterior fue la primera en terminar con un claro continuará e incluso los últimos donjos en agregarse expandieron un poco el trasfondo de esta nueva entidad por lo que pude experimentar en el servidor de prueba y celia está en busca de algo pero realmente no sabemos qué ese es el misterio de gold road descubrir qué demonios es lo que está ocurriendo no sólo con idelia sino con el panteón completo de los príncipes de hidra de este vasto universo al tratarse de una región de cyrodil que ya hemos recorrido en oblivion los paisajes podrán ser algo reconocibles para los fans de la saga primero está el epónimo gold road una zona de climas templados que tiene una vegetación muy peculiar porque su follaje es amarillo y rojizo de ahí el nombre del camino dorado esta zona es hogar de la ciudad más grande y nuevo hub para los jugadores skin grad además de esta zona también podremos ir a un bosque el cual ha emergido recientemente conocido como donwood donde viven elfos del bosque en grandes cantidades y que parece tener una conexión especial con y celia que posiblemente exploraremos a lo largo de la campaña por último están los colobian highlands una zona montañosa y seca en donde hay criaturas más feroces y una gran cantidad de ruinas a propósito de estas la mayoría de los edificios y calabozos que pude experimentar si tenían un aire muy cañón con respecto a lo que vimos en elder scrolls 4 oblivion ya que se presentaban esas paredes color pálido azuloso y varios cristales que iluminaban el camino es una pequeña bocanada de nostalgia pero ahora acompañada de una nueva historia que completar según lo que me comentaron los desarrolladores esta expansión contará con 30 horas de contenido entre las cuales se encuentran la antes mencionada campaña misiones secundarias eventos abiertos al público y el nuevo trial lucent citadel de entre todas las actividades venideras la más novedosa es sin lugar a dudas el describing un nuevo arte que podemos hacer y que nos permite modificar algunos poderes del kit básico de tu personaje para lograr este cometido debemos antes completar unas misiones para que se nos dé acceso al escolarium para que así podamos jugar con las artes y magias del juego para desbloquear las variaciones será necesario que encuentres grimorios que se encuentran regados alrededor del mundo y que darán diferentes habilidades tanto pasivas como activas a tus ataques por poner un ejemplo tu ataque básico de área puedes transformarlo a un ataque puntual que después cree un área y aturda a los enemigos el sistema es interesante pero tiene varias restricciones ya que no te permite crear poderes inútiles ni absolutamente desbalanceados por ejemplo no es posible hacer un ataque de área que aturda a todos los enemigos y al mismo tiempo cure a todos tus aliados o sea no mames el juego pues te va a restringir en todo caso es darle un poco más de sabor a tu estilo y personalizar tus ataques no es para nada una mala idea incluso serás capaz de desbloquear cosméticos para tus nuevos hechizos como siempre algunos estarán dentro del juego mientras que otros los podrás encontrar en la tienda de microtransacciones al parecer lo único que habrá ahí son cosméticos los grimorios y distintos efectos los podrás encontrar como loot dentro del mundo y eso es todo lo que pude probar de the elder scrolls online gold road agradezco mucho a cinimax online studios por dejarme experimentar de manera muy anticipada al darme acceso al servidor de pruebas y seguramente lo estaré checando ya en su versión final el próximo junio de este 2024 hasta la próxima banda como siempre agradecemos el apoyo de nuestros patreons de abril entre los cuales se encuentran gas de miguel vázquez blue galat 94 luis paredes francisco gabriel anzures rosas rogelio sánchez saido 117 alberto dante x pollos truz rulón kowalski jose rangel alejandro baena bravo luis león diego lara héctor naún soto lópez jonathan rodríguez francisco suárez priego edu navas ruiz saico humberto romero y jose escamilla muchas gracias banda nos vemos a la próxima a la próxima